Por tercera semana consecutiva, decenas de normalistas marcharon la mañana de este lunes en Morelia en protesta a la reforma educativa y ante la supuesta represión de que se han sentido objeto por las pasadas manifestaciones. La marcha salió de la salida Pátzcuaro, que había sido bloqueada por los mencionados estudiantes, y continuó por la calzada La Huerta hasta llegar al obelisco a Lázaro Cárdenas, donde se concentraron. Después de que decenas de elementos de seguridad y del grupo antimotines liberaran el bloqueo en la salida Pátzcuaro, custodiaron en todo momento a los manifestantes que pretendían llegar hasta el centro de Morelia, pero se quedaron reunidos en el obelisco a Lázaro Cárdenas para después dispersarse. Con información de José Guadalupe Rodríguez, Informa Cuasar TV.